Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, se dijo emocionada por el hecho de poder llegar a ser la primera presidenta del país, aunque dijo que todo a su debido tiempo aseguró que está lista para ser presidenta de México. Además, la jefa de gobierno de la Ciudad de México dijo que la participación de la mujer beneficia a la democracia y destacó que México es uno de los países más avanzados de todo el mundo en la participación de las mujeres en la vida pública. Al ser cuestionada acerca del respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que hay un trato igual hacia todas las corcholatas y que todos conocen las reglas del juego. La jefa de gobierno de la Ciudad de México visitó Monterrey, en donde la recibieron con pancartas donde la llaman motomami, en alusión a la canción de Rosalia.